Les habla la mayor Fuerza Aérea Venezolana, Rainel Martínez Mujica. En el día de hoy ha habido un evento importante. El General de División Francisco Esteban Llanes Rodríguez, Fuerza Aérea Venezolana, hizo un pronunciamiento claro de respaldo al presidente Juan Guaidó. Y nos indicó que el 90% de los militares no está de acuerdo con el régimen y no apoyan a Nicolás Maduro. Eso es un mensaje claro a nuestros compañeros de armas. Mi general, mis respetos por su valentía y por reconocer lo que es el lado correcto de la historia. Estamos con usted. Es claro que el artículo 328 de la Constitución de Venezuela dice que las Fuerzas Armadas estarán al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso a persona o personalidad política alguna. Estamos claros que el 328 es nuestro norte. En el día de hoy le pido a los compañeros de armas que nos sumemos al llamado que hizo nuestro General Llanes para que respetemos una vez más lo que dicen nuestra Constitución y las leyes porque el pueblo pide libertad y las Fuerzas Armadas Nacionales somos los garantes.